Un intenso despliegue han realizado los equipos municipales encargados de llevar adelante el programa anual de podas en distintos puntos de la ciudad, trabajos que se extenderán hasta el mes de junio. Mejorar las condiciones de visibilidad y principalmente de seguridad, especialmente en las noches, son algunos de los puntos destacados en este programa, el cual, como en años anteriores, ha sido bien evaluado por la comunidad. Para una óptima ejecución del programa, el municipio estableció una coordinación con CONAF, con el fin que los operarios recibieran una capacitación, con el propósito de realizar una labor eficiente que proteja a los árboles que son sometidos a esta poda, efectuando un llamado a los vecinos a que no ejecuten podas en forma particular, pues se han visto árboles que resultaron dañados por estas intervenciones. El director de Desarrollo Comunitario del municipio, Alfredo Brun, indicó que el programa ha tenido un desarrollo exitoso, por cuanto responde directamente a las necesidades que los propios vecinos plantean a la autoridad, otorgándoles mejores condiciones de seguridad y desplazamientos. El personero agregó que estos trabajos ya han sido ejecutados en el sector de Villa Rinconada, Pomaire, Villas Galilea, Taltal, Manol Rodríguez, Avenida Pablo Neruda y las poblaciones Padre Demetrio y Padre Alberto Hurtado, entre otras. Comenzamos un programa de poda en diferentes sectores de la comuna, para hacer el 100% en los próximos 30 o 60 días que vienen. Esto es una cuadrilla que componen 18 personas. Hemos comenzado en La Rinconada, se ha hecho La Galilea, Los Prados, La Colonial, La Taltal y ahora nos encontramos aquí en la Padre Hurtado. Este es un programa bastante exitoso porque la comunidad siempre ha estado preocupada de las podas de sus sectores. Así que agradecer al Consejo que deja siempre los recursos suficientes para que podamos nosotros realizar este programa. La población se siente mucho más segura, logramos mejorar todo lo que es el tema de iluminación y vamos también reparando con Cielche y aquellas luminarias que se encuentran defectuosas. Hemos estado en contacto con CONAF, realizamos una capacitación, vamos por una segunda capacitación con ellos y ellos tienen toda la voluntad, así que les agradecemos el apoyo que ellos nos otorgan. Nosotros recogimos todo este material y lo llevamos a la dirección de aseo y ornato y ahí tenemos un equipo de seis personas que mediante una chipeadora chipean todo el sumo suficiente que es todo lo que es la poda. El programa de podas incluye una cadena de tratamiento de desechos que parte con la inmediata extracción de ramas las cuales son procesadas en una máquina chipeadora, mientras que otro tanto se utiliza en la fabricación del compost en el vivero municipal.